Quiera o no el presidente. Columna de María Clara Posada. Hace muchos años el país no se estremecía con la situación de violencia desgarradora que está minando literalmente más de la tercera parte de los municipios de Colombia. Algo así como 430 municipios se encuentran hoy sumidos en la zozobra ante las acciones de los grupos criminales y el más completo abandono por parte del estado. Particularmente los departamentos del Cauca y del Valle han sido amenazados e intimidados por la fuerza de una delincuencia empoderada que, como si se tratase de un back to the 90s y de una tierra de nadie, está poniendo bombas celebrándolas, asesinando niños, masacrando policías y dinamitando pueblos enteros. Mientras intimida de la forma más sangrienta a su comunidad, sembrando terror sin escrúpulos. Todo esto ante la mirada displicente del gobierno nacional que, concentrado en Túnez, Gaza o Irán, se ensaña en permanecer en la falsa narrativa de una paz total que nunca ha existido. Mientras cercena la moral de la fuerza pública, de forma muy costosa y casi que irreparable para la estabilidad democrática del país. Pero es que nada de esto es una sorpresa, ni es espontáneo. En algunas de mis primeras columnas en este diario, planteaba la idea, ya poco o nada novedosa, de que Petro es un peligro. No solo por lo que representa o por lo que vemos en su identidad para gestionar los destinos del país, sino por su resonancia con el caos, por su necesidad de crearlo y su capacidad superior de navegarlo para conseguir allí la realización del plan que materialice sus deseos autócratas. En ese contexto y ante un país abandonado, intimidado y doblegado por la desesperanza, el expresidente Álvaro Uribe, en un foro de estudiantes en la Universidad de La Sabana, no titudió en evidenciar y desafiar los planes perversos del actual gobierno y marcó un rumbo para la política de seguridad nacional. Por fin, alguien en este caldo de cultivo caótico trazo una visión del país, un camino que nos una a todos bajo un propósito común que no sea otro que el de garantizar el orden público y la vida e integridad de todos los colombianos como lo ordena la Constitución. Sin temor a ser criticado por los bien pensantes que pululan en la opinión nacional. El expresidente sembró entonces la tesis de que, para salvaguardar los preceptos constitucionales, las fuerzas militares tienen que defender al país, quiera o no el presidente de la República. Tiene razón el expresidente y ese es un debate que deberíamos estar dando porque cada minuto de dilación se paga en vías humanas. Dejemos de creer por un momento que a Petro el país se le salió en las manos y que está lidiando con algo demasiado grande, cargado de buenas intenciones. No, nada de esto es espontáneo. Tengamos eso claro. Todo está articulado perfectamente para llevarnos a la necesidad ineludible de tener que llamar al poder constituyente primario ante el inminente golpe blando y la difícil situación de orden público que amerita un estado de sección. Su opción no será nunca en la práctica, aunque sí en el discurso. Fortalece la fuerza pública o respaldarlas políticamente para que retomen el control sobre la difícil situación de seguridad que atraviesa el país. Y no lo será porque eso aliquilaría sus planes. Según el artículo 217 de la Constitución, las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. El mandato es expreso y la negligencia, dilaciones o malicia del gobierno nacional no puede eximirnos del cumplimiento de la Constitución. Llegó el momento de que se oigan las voces de Colombia respaldándolos.